Hoy queremos agradecer de nuevo la apuesta que hace tanto la Fundación Cajamurcia como la Acción Social de Caixabán, la apuesta que hace de nuevo con el Ayuntamiento de Cartagena para apoyar programas tan importantes para nosotros y para nuestros mayores, en concreto esa línea de trabajo que desarrollamos con los 42 clubes que tenemos de mayores en nuestro municipio, que representan a 8.500 mayores, que poco a poco están volviendo a la normalidad y que gracias a este convenio nos va a permitir reforzar aún más el programa de actividades destinada para ellos, para su envejecimiento activo, para combatir la soledad, para que tengan los tratamientos, las terapias y un trato personalizado que es el que le damos en definitiva desde el Ayuntamiento con todos nuestros profesionales y la vida que necesitan en estos momentos después de la pandemia, después de los esfuerzos que han hecho durante la pandemia. Nosotros queremos agradecer en nombre de todo el equipo de gobierno, queremos agradecer en nombre del Ayuntamiento de Cartagena el apoyo incondicional de la Fundación Caja Murcia y de la Acción Social de CaixaBank. La relación, la verdad, es que es fluida, es un lujazo poder tener aliados por parte de las entidades sociales que trabajan por y para las personas, que tienen su política de acción a las personas para mejorar su calidad de vida, para mejorar su bienestar y que están tan implicadas en el territorio. Subrayar la importancia que tiene para mí que se vuelvan a abrir estos centros. Han estado cerrados durante 18 meses, fruto de la pandemia, y ese distanciamiento social que han tenido los mayores, que han sufrido mucho con la pandemia, yo creo que puede empezar a paliarse precisamente con la apertura de estos centros, que se puedan volver a ver los mayores, que han estado 24 meses o 18 meses sin verse, que puedan hacer sus partidas de cartas, que puedan manejar allí sus ordenadores y que puedan hacer una serie de actividades en común que durante 18 meses no han podido hacerlo. Siempre había sido una prioridad para la Caixa y para CaixaBank el estar cerca de las personas, la unión, la integración con todas las fundaciones provenientes de Bankia, que en este caso Cajamurcia es todavía más importante a la hora de estar más cerca de todas las personas y de saber cuáles son las necesidades más urgentes de cada territorio. Yo agradezco muchísimo la predisposición de la alcaldesa de Cartagena y por supuesto de Carlos Egea como presidente de la Fundación Cajamurcia. Gracias por ver el video.